Bendiciones, este va a ser el tutorial de Levántate el Señor de Miel San Marcos en la guitarra. El intro de la canción después de la voz va así. Y esa empieza en la tercera cuerda en el trasto número 9 y en la segunda cuerda en el trasto número 8 y 10. Después en la misma segunda cuerda te subes al trasto 13, te regresas al 8 y 10 y subes a la tercera cuerda en el trasto número 7 y 9. Se repite dos veces. Y si quieres armonizar con la primera guitarra va así. Y esa empieza en la segunda cuerda en el trasto número 10 y en la primera cuerda en el número 7, al 8. De ahí en la primera cuerda te subes al número 12, te regresas al 8 y 10 y en la segunda cuerda igual al 8 y 10. Y esa termina en Mi Mayor. Después del intro vas a tocar con las trompetas y va esta parte. Esa empieza en la tercera cuerda en el trasto número 9, en la segunda cuerda en el trasto número 8 y 10. Y va así. Termina regresando del 10 al 8. Y de ahí subes en el trasto número 8 en la segunda cuerda al 9 y el 10 en la segunda cuerda. Haces una pausa y regresas en la tercera cuerda en el trasto número 9, el 8 en la segunda cuerda. Y terminas abajo en la primera cuerda en el trasto número 7, al 10 y el 8. Y terminas en la segunda cuerda en el trasto número 10. Durante todo el canto vas a tocar las notas Fa, Do, Sol y La menor. El medio de la canción, una parte con las trompetas, va así. Esa empieza en la segunda cuerda en el trasto número 10. Y te la bajas a la primera cuerda en el trasto número 7 y 8. Terminas en la segunda cuerda en el trasto número 8. Y de ahí vas a la tercera cuerda en el trasto número 9. Y terminas en el trasto número 18. Y lo repites. Y terminas en la primera cuerda en el trasto número 12. 12, 10, 8, 7 y en la segunda cuerda 8 y 10. Y te la bajas. Al final del canto cuando canta en poderoso tiene tres arreglos. Y los tres arreglos tienen la misma base que va así. Esa es la base. Y vas en la tercera cuerda en el trasto número 9, 8 y 10. Y te bajas a la primera cuerda en el trasto número 8 Y te subes a la segunda Y se escucha así Y repites en la primera parte que ves En el trasto número 10 de la segunda cuerda Y todo junto va así El primer arreglo va así Y se usa la segunda cuerda en el trasto número 8 y 10 Y la primera en el trasto número 8 y 10 El segundo arreglo va así Y se usa la segunda cuerda en el trasto número 10 al 12 La primera en el trasto número 8, 10 y 12 El último arreglo va así Que son la primera cuerda en el trasto número 8 y 7 Para los hermanos que preguntaron que efectos uso Uso un pedal digital que es un Bose GT10 Con los efectos metal, con gain Que tiene sustain Y un delay Eso fue todo por hoy Espero que sea de bendición Si tienen una pregunta o alguna sugerencia de otro video Pongan un comentario y lo haremos lo más pronto posible Bendiciones 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 Gracias.